Kukishinobu, la nueva usaria de espada electro, la defensa legal de hito y el abdomen perfecto con ombligo, toma eso shenge. Hoy nos toca ver sus habilidades, artefactos, su perfecto diseño y todo sobre Kukishinobu. Yo soy gamita y sean bienvenidos a la guía rápida se sigue y completa de Kukishinobu. Empezamos con sus habilidades, pero antes todos los que no estén suscritos, sus golpes básicos siguen esta secuencia con muy buenas animaciones y el ataque cargado es una vil copia del viajero. Su habilidad elemental es básicamente la fusión entre Hutao y Bárbara, pero con elemento electro. Esta le restará 30% de vida a Shinobu, activará este halo de espadas y curará al personaje activo en base a la vida de Kuki. Además hace golpes de daño electro cada 1.5 segundos, todo esto durante 12 segundos. Se quita vida y luego la recupera. ¡Asombroso! Su habilidad definitiva crea un área de daño electro la cual afectará a los enemigos y hará más daño si Shinobu cuenta con menos del 50% de su vida actual. Además esta habilidad escala con su daño en base a la vida de Kuki. Esto refirma mi teoría de que si juntas a Bárbara con Hutao, contienes a Kuki Shinobu. El orden de ascensión de talentos es elemental y definitiva. Olvídate de los básicos, al menos que esa psicópata la quieras DPS. Además estos son los materiales para subir a Kuki al máximo. ¡Pero gamita! Según el lore, Shinobu tiene más habilidades wey, es abogada, cocina, toma diplomados, le estaban chispos, le estaban chispos gamita. Y según el lore, esta es la parte donde esto entra en tu culo. Las habilidades pasivas de Shinobu complementan muy bien su kit, al igual que su gran retaguardia complementa su diseño. La primera hace que cuando tenga menos del 50% de su vida, su bono curación aumenta un 15%, mientras que la segunda hace que la habilidad elemental gane un 75% de curación y un 25% de daño en base a la maestría elemental de Kuki. La tercera y última aumenta un 25% las recompensas obtenidas en expediciones de 20 horas en Inazuma. Las constelaciones hacen que tu riñón no exista, pero que Kuki mejore su utilidad al máximo. La C1 hará que el área de la definitiva aumente un 50%, la C2 hará que la duración del elemental aumente 3 segundos, haciendo que literalmente tenga su habilidad elemental todo el tiempo. La C4 hará que con cada golpe básico o cargado caga un personaje que tenga el anillo de Kuki puesto, se genera un ataque del halo electro, el cual hará daño en área en base al 9.7% de la vida de Kuki. La C6 es literalmente un copia y pega de Jutao, pues al recibir daño letal, Kuki no morirá y se quedará con un punto de vida. Esto aumentará en 150 puntos la maestría elemental de Kuki, haciendo que no solo sea inmortal, sino que cure más y haga más daño por su segunda pasiva. Sin embargo, sacar las C6 es literalmente sacar mínimo un hito con la mejor de las suertes, así que por primera vez recomiendo no tirar sus protogemas. Guárdelas, algún día le saldrá en el permanente o vendrá en un banner que sí valga la pena. La build de Kuki Shinobu es bastante sencilla, pues gracias a tenacidad de la hoja armada tenemos un set que encaja a la perfección con el personaje, tanto en dos como en cuatro piezas. La opción de cuatro piezas te buffeará el ataque cada que el elemental de Shinobu pegue, así que será una muy buena opción para usarla como support healer. La segunda opción será geo armada, pero con dos piezas de doncella o de perla de profundidades. Este igual sirve para healer, pero te quita el efecto de bufeo al ataque. En cualquiera de estos dos sets le pondrás vida porcentual en el reloj, vida porcentual en la copa y bono curación en su sombrero, pero también puedes poner maestría en el reloj si ya tienes mucha vida. De sub stacks puedes buscar recarga de energía, maestría elemental y más vida. Un balance entre vida, recarga de energía y maestría elemental será lo más sensato para una Kuki Healer. Pero Ganyita, yo quiero a Kuki DPS porque es mi personaje favorito y quiero que todos lo sepan a pesar de que su daño no es nada bueno, así que dime cómo lo hago DPS. ¿Saben qué es lo peor que deja como un olor a calcetose? En el lado de las armas tenemos muchas opciones bastante buenas. Como mejores tenemos la hoja celestial y el juramento a la libertad. Una le dará recarga y la otra maestría elemental. En el lado de las cuatro estrellas tenemos Favonius y la pica de hierro, siendo esto una muy buena opción free to play. Para los que viven debajo de un puente, digo, las tres estrellas, tenemos la espada de hierro oscuro, la cual es un arma secreta que puedes obtener justo aquí. Solo asegúrate de no perderla. Solo hay una en todo el juego. Kuki Shinobu no tiene como tal un equipo en su rol de Super Healer. Sin embargo, entra en muchas composiciones las cuales utilizan reacciones electro. Tales como un equipo de electrocargados, algún equipo de superconductor para daño físico o incluso equipos de sobrecargados. Básicamente Kuki suple la necesidad de uno de los personajes de electro y agrega el factor de curación al equipo sin gastar otro espacio para un healer dedicado. Sin embargo, tu DPS puede decaer un poco dado a que Kuki no hace un daño tan sorprendente. Y esta es Kuki Shinobu, la abogada ninja más sexy de todas, la cual si no te saca de la cárcel, al menos te saca una sonrisa. Y toda la bendita Kuki. Yo soy Gabita, dale like, suscríbete y nos vemos en la Twitch moradita. Bye.